Bueno, pésimo cumpleaños para el Kun. Sergio Agüero ha vuelto a dar positivo de COVID. Es la segunda vez que le pasa. Él había contado que cuando le ocurrió por primera vez no la pasó nada bien. Agüero acaba de conocerse esta noticia. Es positivo. No estaba en los planes del entrenador para ser titular mañana frente a Chile en la vuelta de las eliminatorias. Pero, por supuesto, un jugador considerado importante. Hoy cumple 33 años. El Kun Agüero. ¿Mando el contrato? Exactamente, firmando su contrato en Barcelona. También anduvo a los besos y a los abrazos con la gente de Manchester City. Acordate que le regaló una camioneta a los empleados, le regaló un reloj. Estuvo muy generosa con ellos. Digamos, de 48 horas para atrás, ¿cuántos son los que se tienen que entrar? Por eso te digo, tanto en el City como en Barcelona, contacto estrecho de muchísima gente. Kun Agüero positivo. Él, además, contó que no está vacunado. Bueno, veremos cómo lo atraviesa. Es la segunda vez que le ocurre a la nueva figura de Barcelona. Exactamente. Bueno, Fede, aprovecho esto, que no es nada agradable, para contarte que Scaloni ha confirmado la formación para jugar mañana frente a Chile. Vos sabés que Armani sigue dando positivo, el arquero de River, con lo cual no va a viajar en principio ni a Santiago del Estero ni a Colombia, porque el PSR le sigue dando positivo. Va a atajar el Dibu Martínez, Emiliano Martínez. Va a debutar en la selección argentina el arquero que es considerado de los mejores de la Premier. Foyt, Cristian Romero, casi desconocido para los argentinos, juega en Atalanta. Martínez Cuarta, Tagliafico, Depol, Paredes, Ocampos, Messi, Lautaro y Di María. Bueno, bien, me gusta a mí la delantera. Me gusta la delantera para Irma, Ocampos. Un equipo interesante. Bueno, mala noticia la de Kun Agüero. No creo que todos nos hemos quedado un poco petrificados con este nuevo positivo. Decíamos, viste, tantas cosas que le pasaron en el último tiempo. Campeón de la Premier, perdió la final de la Champions, transferencia. Se despidió después de 10 años del Manchester City y ahora la noticia del COVID positivo. Eso por segunda vez. Que le sean más lejos.